¿Qué es la reina de Isabel II? La señora Kelly, la hija de un estibador de Liverpool, comenzó a trabajar como ayudante de vestuario en la Casa Real antes de convertirse en una de las ayudantes de mayor confianza del monarque. Originalmente contratada por su experiencia en moda, pronto desarrolló un estrecho vínculo con la reina como la movilidad de la reina falló. Las fuentes del palacio dicen que a menudo se podía encontrar a la señora Kelly sentada con la reina, haciéndola reír y contando a su majestad sobre los últimos giros de la trama de las telenovelas. Según los informes, también fue la señora Kelly quien se sentó con la reina en Windsor cuando su número de apariciones públicas disminuyó debido a su mala salud. Una fuente dijo, El personal que trabaja para la reina generalmente tendría sólo un aviso de un mes después del final de su reinado antes de ser reasignado a otra casa real o buscar un empleo alternativo. Pero parece que la reina ha infringido las reglas para su ayudante más cercano, dándole permiso a Kelly para quedarse en la casa después de su muerte. Además de la hermosa casa que parece estar dispuesta a mantener, a la señora Kelly también se le concedió un permiso extraordinario para asegurar un contrato de tres libros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!